Está López, vamos a ver, va López, López... ¡Gol! 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 ¡De O'Higgis, de Rancagua, del campo de provincia! ¡La zurda mágica de Alejandro López en 36 para clavar el primero! ¡Uno para O'Higgis, cero para Cerro Porteño, López lo hizo! Un golazo, ¿ah? ¡Qué calidad, qué capacidad! Mira esta, esta es buenísima. Hay un hombre que se cierra, me parece que es Oviedo que estaba justamente... ...cerrando la barrera en el sector externo. Y este hombre le pega de maravilla. Y ustedes anticiparon, Marcelo y Fernando ya marcó un gol de esa posición. Hernández quiere girar, entre tres, buena pelota para Figueroa. ¡Atención, Figueroa! ¡Gol! De O'Higgis, de Rancagua, el histórico, el campo de provincia, jugadón de O'Higgis, gran definición de Luis Pedro. Fuego del segundo tiempo, dos para O'Higgis, cero para Cerro Porteño, Figueroa lo hizo. El gol, usted lo está viendo, lo está apreciando, cómo sale con Leal, cómo este hombre recibe. Ya está marcando la diagonal hace largo rato, Figueroa que sorprende. Un hombre que transista habitualmente por el sector derecho, tratando de llegar a la línea de fondo. Sorprendió a todos, nadie lo siguió. Figueroa, quedó tan solo que tuvo tiempo de conectar, de tocar, de dejarle ninguna opción a Fernández en un golazo para la segunda cifra de O'Higgis. Perseguido por César Fuentes, bueno lo de Romero. Romero, la pelota profunda, atención para Gamarra. Ahí está Gamarra, Gamarra, le puede pegar, Gamarra... Gol, 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 de Cerro Porteño, Gamarra, el más peligroso de los atacantes. Se despacha con un derechazo tremendo para Batira Garcés. Minuto diez de este segundo tiempo, dos para O'Higgis de Arrancagua, uno para Cerro Porteño, Gamarra lo hizo. Esto es mérito de Cerro, son los riesgos que se deben asumir cuando se marca el hombre. Pareciera ser tenerlo controlado, Álvaro Acevedo le da el tiempo necesario y esa derecha precisa, contundente que tiene Cerro Porteño en Gamarra establece el descuento. Oviedo abre para Bonet, se viene Bonet, Bonet hacia atrás para Oviedo, le puede pegar. Oviedo prefiere el centro, Godoy, el pivoteo, el cabezazo... Gol... 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 De Cerro Porteño en el área chica, mató a Dos Santos. En el minuto treinta y tres de este segundo tiempo, dos para O'Higgis de Arrancagua, dos para Cerro Porteño, Dos Santos lo hizo. Gol... Las libertades que tienen ahí se puede apreciar, ahí interviene... Topside, ¿eh? Claro. Topside. La primera, la primera... Recordemos, para que un hombre habilite tiene que ser una jugada deliberada y esto es un rebote que tiene el hombre de O'Higgis no alcanza a percibir quién le da en la cabeza lo que genera la jugada. Esa es es decir, que tienen que ser una jugada extraordinaria. Si es un hombre, tu cuerpo en la cabeza lo que tiene. Y esto es el hombre...